Música Anécticos de bandera, de amor por la camiseta Hincharse un club de primera, con la pasión en las venenas Solo queremos salir a jugar, no importa el lugar, no importa el rival Nada es lo mismo sin fútbol, fútbol La vida no es la misma, no es la misma sin fútbol, fútbol La vida no es la misma sin fútbol Música Con los colores del rostro, con el escudo de pecho Con los brazos de bandera, con la piel de camiseta Solo queremos salir a jugar, no importa el lugar, no importa el rival Nada es lo mismo sin fútbol, fútbol La vida no es la misma sin fútbol, fútbol La vida no es la misma sin fútbol Solo queremos salir a jugar, no importa el lugar, no importa el rival Nada es lo mismo sin fútbol, fútbol Nada es lo mismo sin fútbol, fútbol La vida no es la misma sin fútbol, fútbol La vida no es la misma sin fútbol No importa el rival, fútbol La vida no es la misma sin fútbol, fútbol Gracias por ver el video